¡Hola! Donde quiera que vaya a mis pasos, vas conmigo Si a mi viejo le doy un abrazo, vas conmigo Si la radio me grita un golazo, vas conmigo Porque estoy de tu esquina en una cita entre amigos Porque te quiero con toda el alma y todo lo que tengo Eres el centro de mis sentimientos, te quiero, te quiero cada día más Porque te quiero con toda el alma y todo lo que tengo Porque en tu suelo traba mi abuelo, te quiero, te quiero cada día más ¡Te quiero! ¡Te quiero! Porque en tu suelo traba mi abuelo, te quiero, te quiero, te quiero cada día más Porque en tu suelo traba mi abuelo, te quiero, te quiero cada día más Porque en tu suelo traba mi abuelo, te quiero, te quiero cada día más Porque en tu suelo traba mi abuelo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero cada día más Porque en tu suelo traba mi abuelo, te quiero, te quiero cada día más Porque en tu suelo traba mi abuelo, te quiero, te quiero, te quiero cada día más ¡Gracias!